¿Qué es la hermandad de la espiritualidad? Hemos subrayado primero que en el estilo de vida, desde la espiritualidad, está justamente la hermandad, fundamentada en Cristo Jesús, en esta súplica que Él hace al Padre, Padre que seamos uno como tú y yo. Esta unión de hermanos, esta unión fraterna, está fundamentada en la unidad del amor entre el Padre y el Hijo. Y por lo tanto, la súplica de Jesús, decíamos, es una oración para que la hermandad viva gracias a Dios. A la unidad de Dios. Segundo, esta fraternidad unida en Dios, fundamentada en Dios, se expresa en el servicio. Y ahí hemos leído en la Sagrada Escritura, la Carta de San Pablo a los Corintios, subrayando eso, que somos servidores de ustedes por amor a Cristo. Y eso es la experiencia de la espiritualidad de la hermandad. Entonces, tanto los hermanos de Alemania como los de Bolivia, se ponen al servicio de los demás. Pero ese servicio es, y tiene su modelo, en Cristo Jesús, que se despojó de su rango y se puso a lavar los pies a sus discípulos. Y tercero, decíamos, tiene como fundamento y como modelo, Cristo Jesús. Yo les doy este mandamiento, que se amen como yo los he amado. Un servicio que se expresa en este amor traído de Cristo Jesús. Y les decía a los jóvenes que en el servicio amamos a los demás, pero no simplemente con este amor humano, sino con el amor caridad con que hemos sido amados por Dios. Y por último, les decía como conclusión, que la hermandad no necesita gente que sea comprometida. Porque el compromiso parte del yo humano, sino que parte, esta nuestra hermandad, este nuestro servicio en la hermandad, desde Cristo que nos dice, ustedes serán mis testigos. Y ahí les ponía esta diferencia entre ser testigos o ser simplemente estos hombres colaboradores comprometidos. Y naturalmente que, por ser de Cristo, nosotros en la hermandad debemos ser testigos del amor de Cristo.